Bien, seguimos de recorrida por los talleres aquí en Punta y nos acercamos hasta el búnker, por decirlo de alguna manera, de Gustavo Arescurri. Con su preparación de motores y de karting, ya inició la actividad del karting del centro como piloto y como preparador de relativamente muy buenos resultados y nos recibe hoy aquí en su taller. Gustavo, muchísimas gracias por recibirnos y contanos un poquito cómo arrancó este 2023 para el karting, precisamente el karting del centro. ¿Qué tal Gaby? ¿Cómo va? A vos y a toda la audiencia. La verdad que fue un año, arrancó un año nuevo, otro más de la larga cantidad de años ya que hace que estamos con la actividad del karting. Este año también volvemos a arrancar como piloto y como seguimos con piloto y como preparador. Arrancamos bien, relativamente bien. A ver, como está por ahí la categoría, uno siempre quiere tener 13 podios, ganar carreras, pero bueno, hay que ser también consciente de que 408 pilotos, más de 11, 12 provincias representadas, los mejores pilotos del país, no es poca cosa. Hicimos podios en tres categorías. Yo también hice podios en la 250, todos los chicos estaban dentro de los 10, de todos los clientes que tuvimos, así que la verdad que no fue un mal inicio. Obviamente queremos más y ya estamos trabajando para seguir manteniendo el nivel. Y bueno, acá estamos, firme. Estábamos de recorrida, antes de empezar la nota en el taller, vemos que hay muchos karting, veo que hay muchos motores, y también estuvimos viendo en el banco de pruebas, que da la casualidad que uno cantó la zurra, ¿no?, un motor. Pero, ¿cómo es la jornada, una jornada diaria normal de Gustavo dentro del taller? ¿A qué hora arranca? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cómo se sigue? ¿O cómo se termina a esta hora del día? ¿A qué hora arranca? Normalmente, 8, 8 y media estamos en el taller. ¿A qué hora termina? No se sabe nunca. No sé, no siendo algún día que por ahí le hacemos un intervalo y por ahí nos escapamos, hacemos una escapadita, que por ahí para el tema físico, pero normalmente estamos 10, 11 de la noche, estamos todos los días acá adentro. Le metemos muchas horas, normalmente lo hacemos de corrido también. Estamos con Franquito Videla, que justo cuando viniste vos se estaba yendo. Somos los dos que trabajamos acá en el equipo y, bueno, siempre amigos que se acercan, tomamos un mate y, bueno, se sigue, se sigue laburando a full. Específicamente en un karting de un cliente específico, ¿no?, o X. ¿Cómo se trabaja en el taller y luego en la carrera? No, no, a ver, nosotros tenemos muchos karting de clientes y karting propios también, que son los que tenemos para alquilar. Precisamente en la carrera estuvimos atendiendo 19 karting el fin de semana del 25 de mayo. Por como viene pintando para acá para 9 de julio, vamos a tener algunos más también, así que seguramente vamos a estar entre 23, 24 karting. Así que, bueno, hay que moverse mucho. La mayoría de los karting son, ya te digo, propios nuestros, del equipo. Bueno, se revisa, se arranca cuando se vuelve la carrera, lavando. La primera semana es de lavado y, bueno, ya se empiezan a controlar todos los chasis. Y, bueno, después se empieza a guardar, que guardamos todos los karting en el altillo. Ya algunos por ahí ya quedan cargados en el colectivo otra vez, que se revisan y ya quedan cargados en el colectivo. Porque, bueno, el ambiente físico nuestro, el taller nos quedó chico, está chiquito, entonces, bueno, tenemos que usar todo, hay karting por todos lados, ya lo habrás visto vos y, bueno, le metemos todo lo que más podamos. Ya te digo, se hace todo acá adentro, tanto lo que es chasis como motores. Alineación, control de los chasis y, bueno, todo lo que es motores de principio a fin. Se hace todo acá adentro. ¿Motores específicamente también hacés para algún cliente en especial? Sí, sí, motores son los motores de alquiler y motores de cliente también. Gracias a Dios tenemos clientes de una gran parte de Argentina. Hoy nos sentimos orgullosos por ese tema. Tenemos clientes de Neuquén, de Río Negro, de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Corrientes. Así que estamos muy contentos. Siempre tuvimos clientes de lejos así, pero, bueno, ahora como la categoría se hizo tan federal, la verdad que, bueno, nos cayó gente de muchos lugares, que por ahí, bueno, nos sorprende que nos conozcan. Uno, viste, no cae todavía. Hace muchos años que está, pero, bueno, no cae en el nivel que está la categoría y en el nivel que por ahí nos mantenemos nosotros. ¿A qué le atribuís ese crecimiento que ha tenido el karting del centro, más allá del trabajo que hace Emiliano, de su gente? Pero es como que ha sido un fenómeno, ¿no? Porque en la provincia de Buenos Aires, que una categoría de esta zona de la provincia impacte a nivel nacional no es poca cosa, no es una cosa normal que suceda. No, 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 normalmente siempre era lo fuerte del karting, siempre fue Córdoba. Hoy se empezaron a hacer las cosas bien acá, por ahí también se vio que en Córdoba no se estaban haciendo las cosas bien y, bueno, se vino mucha gente de Córdoba, en los campeonatos de Córdoba había mucha gente de afuera también, entonces, bueno, se atrajo mucha gente de ahí y, bueno, el aprovechar los equipos grandes que se vengan a la categoría, ver los pilotos que se hacen las cosas bien, en la realidad se hacen las cosas muy bien en la categoría, se piensa mucho en el piloto, se le devuelven muchas cosas al piloto, entonces, todas esas cosas se ven reflejadas en el crecimiento de la categoría de lo que hoy es el karting del centro. Ayer estuve de visita en el kartódromo de acá, se está trabajando muchísimo, hay un replanteamiento también de la ubicación, de las cosas, ¿qué esperás para la próxima de local? Y bueno, como siempre, se espera siempre tener los mejores resultados, uno de local, como lo conocemos al circuito y todo, siempre tratamos de tener lo mejor y, obviamente, de piloto, siempre es muy lindo ganar de local, que, bueno, gracias a Dios, la última de acá en 1 de julio pudimos ganarla y veníamos ganando también en el 250 y la cadena nos dejó en la última curva, pero, bueno, vamos con esa ansia de revancha y seguir manteniéndonos y, bueno, seguir peleando todos los campeonatos, como hace mucho tiempo que nos estábamos peleando y, bueno, seguir manteniendo el nivel. Gustavo, te agradecemos que nos hayas recibido aquí en el taller, en tu búnker, y los micrófonos de punta para los agradecimientos que creas pertinentes. Bueno, gracias a vos, justo me agarraste hoy, nosotros llegamos, habíamos ido justo a correr el Provincial Cordobés, que, bueno, no te conté por ahí, volvimos el domingo muy de madrugada, fuimos con Nano, me invitó para ir, es más, me ofreció el motor de él y estuvimos con un motor del equipo Damiano y, bueno, nos dimos el gustito de correr también con un Inter, que anduvimos relativamente bien, nos metimos en las pruebas, en la clasificación bien, después, bueno, por ahí nos faltó un poco de suerte para poder redondear, largamos de muy atrás, llegamos quinto, así que, bien, nos dimos un gustito de poder sacarnos esa gana de correr en el Inter, que hace rato la tenemos, que por ahí nos venía dando y redondeamos para poder hacer un fin de semana, distendido también de lo que es el trabajo de Carlton en el centro, hacer algo más tranquilo, y, bueno, nos fue bien también, llevamos varios pilotos de aquel equipo, que anduvieron también, hicimos el 1 en clasificación, ganamos la serie, después, bueno, unos toques nos relegaron con unos chicos de Córdoba para poder ganar ayer también, pero, bueno, y, bueno, agradecimientos, como vos me decías, a la familia principalmente, que es el pilar número 1, que nos aguanta mil horas acá adentro, a mi hija Antonia, a Sole, a toda la familia, y, bueno, a la fábrica de chasis KTL, que, bueno, ya vamos por el cuarto año de equipo oficial KTL, que, bueno, eso es muy importante también para lo que es la categoría de hoy, poder correr con un equipo oficial y poder tener un equipo oficial en avale de lo que es la parte chasis es muy importante, así que, bueno, agradecer a la fábrica KTL y, bueno, a toda la gente que siempre nos apoya, a todos los pilotos y, bueno, a Franquito, que es uno de los pilares que no aguanta también y que, bueno, se mata laburando el día de las carreras, en la semana, así que también agradecer a todos ellos. Gustavo Ariscurri aquí en su búnker, que nos recibió muy amablemente.